Ok, entonces vayamos resolviendo esto, en lugar de discusiones absurdas y estériles, de veras, que no caben cuando estamos representando. ¿Qué no entienden que la ciudadanía nos puede golpear? ¿Nos puede dar la vuelta? ¿El pueblo pone y el pueblo quita, señores? ¡Bravo! ¡Ahí está! Entonces, vamos viendo esta parte, vamos a instalarlo. Desde ahorita los estoy invitando y convocando. Aquí no tiene que haber presiones políticas ni de grupo. Es Mexicali, en la que está en juego. Es nuestro ayuntamiento, ¿ok? Es este ayuntamiento el que tiene la responsabilidad de responderle a Mexicali. Y yo creo que todos ustedes son conscientes de ello. Presidenta, ¿puede abocarse a darnos los números y información de parte del decreto? Tenemos mañana. Deja de ser instalado de política y audiciones. ¡Y habla de respeto!